Ahí si esta gorda con ese pelaje largo Vete para allá Que horror No es lo que tengo al lado Vete para allá Se le curó lo de la nariz ¿Te acuerdas que yo te dije que tenia la nariz como reseca? Ajá ¿Que le mando a una? No, todo, nada de crema Porque el otro medico me mando crema Ok La bella y la bestia No, ella no se deja Entonces le mando una pastillita Para Son como unas hormonas Auxilio Para Para que la piel vuelva Está buena Y el ave le mata me imagino Le mando Un antibiótico Ok Le mando antibiótico para que me matara la Un animalito Ese mismo que nosotros usamos ¿Cómo? Carastén Ese mismo En pastilla En pastilla Ah Ese es el que El antibiótico Le mandaron antibiótico también Es como una cápsula Que tengo que darle la mitad de la mañana Y otro de la mitad de la tarde En la noche Cada 12 horas El antibiótico